Hola, yo soy mi grupo de Arlaymas, soy Elohim, este es el Pospocalipsis 2 parte 1 al 6 Bueno, ha estado un poco relajiente todo ese asunto, de hecho ahorita no tiene mucho que me desperte Como una hora, duermo a veces en las tardes porque me paro muy temprano Es ya un círculo vicioso, porque en teoría yo debería dormir como a las 8 o 9 de la noche Para pararme a las 5 sin ningún problema, sin estar cansado Y pues bueno, pero el detalle es, porque ya entra a las 7 de la mañana de lunes a miércoles El detalle es esto, que estoy como que se quedó conmigo un círculo vicioso de dormirme a las 10 de la noche De ahí dormir, 10 mínimo, o sea, cada 10 voy durmiendo como a las 11 Ok Pues bueno, entonces no hay nada Entonces, dormí como unas 6 horas, 7 Hoy dormí solamente 5 horas, y ahorita llegué y dormí otras 2 Entonces cuando vi, todavía quería seguir dormida, pero dije, no Tengo que hacer actividades, y ahorita dije, voy a grabar tantito, quiero jugar un ratito Para distraerme más que nada Aunque también ya jugué otro ratito, el beta de Fallout 76 Que realmente no fue así como mucho que digamos Lamentablemente no me tengo que despedir de Fallout 76 del beta Porque el día jueves es el último día El último día para poder jugar el beta de Fallout 76 Entonces ese día voy a costar un poco la misión Y explorar, que he conocido varios lugares interesantes en el juego Realmente así como que siento un poco de feo y de nostalgia Tener que desaparecerme Más bien, tener que dejar de jugar el beta por una semana Ahora, la ventaja de todo esto es Que es una semana En la cual, pues bueno, ya este Voy a descansar el beta de Fallout 76 Voy a hacer algunas cosas pendientes Y ahorita ya voy a terminar mi temporada de exámenes Que ya voy a estar más ligero Y entonces darle con todo a Fallout 76 Como juego ya oficial No como beta, sino como juego oficial Lo cual, pues bueno, hay bastante que explorar O sea, yo me gustaría decirles que Pues la verdad, nada que Es muy sencillo y que no sé qué Pero la verdad, la verdad es que Fallout 76 Es un mundo muy amplio En el cual, pues bueno, hay muchas cosas que explorar Y pues es muy interesante todo eso De la combinación de día y noche Y entre otras cosas, nunca estás de día Y puedes encontrar cosas misteriosas Por eso me encanta Fallout 76 No lo sabes El misterio que hay en ese juego Y los hombres polillas de nivel 50 Que luego te salen y te matan de un golpe O los pinches necrófagos Este, no Creo que no va a ser un necrófago Ah no, una reina Miruluk No manches No, 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 no No puedo con esa cosa Me gustaría No puedo Intenté darles con el fragoteado de lejos Te baja bien rápido con vida Es que antes se lanzaba un ácido Un ácido Que te cargó media a poco Pero no te bajaba tanta vida Pues ahora te das un ácido Que te quita la armadura Ignora la armadura Y te empieza a bajar mucha vida Entonces yo creo que necesitarías O el perk que ignora la armadura natural De ciertos enemigos como son esos O No sé, pero No sé, pero Es que esa reina Miruluk Era nivel De por sí era nivel más alto que yo Era como 30 Y era de una De una misión, ¿no? De un evento Que te hadías que destruir a todos los Miruluk Antes de que fueran a la isla Que problema Pero Después de eso Te pide Que vences a una reina Miruluk Y yo así No puedo O sea, simplemente no puedo Fue interesante Pero me dieron Pues un violín Bien bonito Y ya pues Perdí la misión O sea, me mató Tres veces la reina Miruluk Luego fui a un lugar Donde pues Había muchos supermutantes Eran niveles bajos Y yo dije Ah, bueno Los derroté casi la mayoría Creo que eran 16 Y yo era 20 O sea, no había tanto problema Pero el detalle de ahí Es que eran muchos Muchos Y no dejaban de salir Y me mataron Entonces Es que es el periodista Entonces Como estaban diciendo ¿No? Y pues ha sido Entonces Me mataron Y ya ya iba por mi venganza A recoger toda la chatarra Y de repente El servidor no he encontrado Y me sacó del juego Y yo así de Y perdí toda mi chatarra Y yo dije Ah, la madre Era un montón de cosas Que tenía Y perdí toda la chatarra Pues bueno No hay tanto problema Porque pues chatarra Perdía un montón Pero aún así Sientes feo por todo Lo que perdiste Es que igual Ahorita ando con sobrepeso En la vida real también Pero En el juego Ya no Ando caminando Bien lento Y todo eso Y es castroso ¿Sabes? Porque uno simplemente Quiere seguir avanzando En el juego Pero no puedes Y me aparecieron Unas armas muy Muy buenas Y dije Wow Le necesito tenerlas Pero el detalle De eso O de las nuevas armas Que me están saliendo El detalle De todo eso Es Pues no sé Si decir correctamente Que adquirirlas ¿Sabes? 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 Entonces, como estaba diciendo, pues bueno, ha sido un, un, ¿qué les voy a decir? La parte de que veí chatarra, pues bueno, ha sido un relajo, muchas cosas que me hubiera encantado ver en gameplays porque me dedicaba a hacer misiones secundarias, pero ha sido, este, interesante lo que es explorar. Encontrar al hombre polilla, esas cosas que parecen lagartijas, esas cosas que parecen dragones voladores. Ah, ha sido un desmadre. Entonces me voy a concentrar porque creo que el último despido del beta son 6 horas, me parece. Entonces voy a dedicarme a grabar como unos 7 videos quizás. En fin, eso es todo, bye bye, se cuidan, hasta la próxima, adiós amigos.